Música Con el patrocinio de la Universidad Católica C.D. Sapiense, se inauguró la exposición El Bien de Todos, sobre los frescos del buen gobierno del artista italiano Ambroglio Lorenzetti. La muestra organizada por el Instituto Italiano de Cultura y el Movimiento Comunión y Liberación fue inaugurada por el director del Instituto Dr. Renato Poma y la doctora Modesta González, directora del Centro de Investigación y Desarrollo Innovador para la Regionalización de la Universidad Católica C.D. Sapiense. La presentación estuvo a cargo del profesor, el arquitecto Luis Villacorta, quien hizo el recorrido por la muestra, conformada por paneles que reproducen a la mitad del tamaño natural los frescos realizados entre 1.338 y 1.340. Los frescos del Palacio Público de Siena demuestran una vez más que el arte es un instrumento poderoso y dócil para tomar conciencia a través del poder de atracción de la belleza de las aspiraciones más profundas de la humanidad en su dimensión personal y social. La muestra estará abierta hasta el domingo 22 de abril. El ingreso es libre. La muestra está abierta hasta el domingo 22 de abril. La muestra está abierta hasta el domingo 22 de abril. La muestra está abierta hasta el domingo 22 de abril.